Efectivos pertenecientes al pado de zona 6 de Canelones recorrían la zona de El Pinar, en jurisdicción de la seccional 27, cuando observaron a un motociclista que al notar su presencia intentó darse a la fuga. Tras una persecución, el fugitivo perdió el dominio del vehículo y cayó al pavimento, por lo que fue detenido. Al registrar sus pertenencias, ubicaron varios cogollos de marihuana ocultos dentro de un casco. Se le confiscaron las sustancias ilícitas, dinero en efectivo y teléfonos celulares. El caso fue transferido al área de investigaciones de Atlántida para procedimientos adicionales. El detenido fue puesto a disposición de la justicia, donde se dispuso su condena por los delitos de desacato y reiterados delitos de suministro de sustancias estupefacientes. Deberá cumplir una pena de dos años de penitenciaría de cumplimiento efectivo.